Música Resident Evil 6 Pero rapidito eh Buenas pequeños cacharros Aquí traemos otro juegazo El ultimo de su saga principal El Resident Evil 6 Con personajes habituales Como Leon Como Chris Jeffil Que por cierto me gustaría Resaltar lo poco que han mejorado Estos dos con el paso de los años Yo lo veo igual Es lo mismo Es igualito Tenemos a Cheryl La hija de William Perkins A la misteriosa Y al que si que no veremos amigos Por raro que parezca Es al maldito pesado Que salen casi todos los Resident Evil Si amigos Nos referimos al puto Albert Wesker Canxino Parece que ya por fin Se han cansado de tanto Weskercito Y en su lugar ahora tenemos a Al hijo de Wesker Tócate los cojones Tócate los cojones Te pareces un poco a tu padre ¿Lo conocías? Jake Yo soy tu padre ¿En serio? ¿Papá? No pero... Yo acabé con su vida Y lo dice así el cabrón ¡Hijo de puta! Te voy a matar Te voy a pegar un tirón entre ceja y ceja Pero de buen rollito ¿Eh? ¡De buen rollito mis cojones! ¡Desgraciado! ¿Qué cojones ha sido eso? En fin Sigamos También me gustaría comentar pequeños Lo del jueguecillo de darle al cuadrado con la ruleta Y como no Mandarle recuerdos a su creador Y a toda su maldita familia Y decirle que se podía haber metido la ruletita por el culo Con el cuadrado incluido Por aquello de lo que viene siendo la tocadura de la bolsa escrotal Y ya que estamos Me gustaría también mandar recuerdos A los creadores de Aquello que denomino ¡Mol por por morir! ¡Ya sabéis a qué me refiero amigos! ¡Sí! Ese pequeño minijuego o evento En el que si no hacías las cosas bien hechas O en el tiempo establecido Ya te podías dar bien por jodido amigo Y además En este juego por partida doble Porque si no morías tú Moría el puto manco de tu compañero Y así acabar siendo otra víctima más de ¡Mol por por morir! Deciros también amigos míos Que ya va estando la cosa bastante jodidilla Con eso de innovar con los malditos zombies Sí amigos Ahora parecen malditos jacuzas Atmandos hasta los jodidos dientes Y a los que encima cuando los matas Se empiezan a transformar en unas cosas bastante raritas Pero todo eso nos da igual amigos Sí Porque podemos jugar con Leon Con Elena Con Chris Con Pierce Con Jay Con Cheryl Con Ada One Y con la madre del topo Y para terminar amigos míos Hablar también de los bosses finales Unos bicharracos descomunales Algunos de ellos con dificultad extra Ya que aparte de su propia dificultad También tenían a... ¡Mol por por morir! Y hasta tenemos un némesis amigos Bueno sí, un némesis Un tanto peculiar Y ya sí termina amigos míos Un placer como siempre Y os dejo con la escena Que más os ha gustado De todo el vídeo Pechotes Estoy enfermo Tronco Si te gusta Dale al like Y suscríbete Si te ha gustado Venga vamos Dale al like Dale al like Dale al like Y suscríbete